El afán por sumar puntos en EG provocó un enfrentamiento entre el capitán de los guerreros, Patricio Parodi, y los combatientes. Durante el juego, los fans dicen... Melisa, podría ser... Es la cuarta vez, perroito. Melisa, es la cuarta vez. La cuarta, no una, no dos, no tres. La cuarta. Ya. Ya, no, de verdad. Agüita. Echar la sal en la mesa. A ver. ¡300 puntos menos para los guerreros! ¡Eh, por qué! ¡Eh, gracias a Melisa Loza! En la ronda anterior, yo me paré acá cuando apostamos con ustedes, jugaron el cubo, y yo dije, dejen de soplar. ¿Sabes por qué? Es más, yo me volteaba a decírselos porque fue cuando le tocó y le soplaron a tu competidor. Porque entre ellos estaban hablando y se escuchó hasta allá. ¿Por eso? ¿Por eso? Mira, Patricio, pregúntale a la chata, yo todo el rato estoy acá mirando, y digo, ya, no voy a decir nada, no voy a decir nada porque no tengo la certeza. Pero lamentablemente, Meli, tú lo sabes, no te he visto una, dos, tres, cuatro. Y Angie, también le he visto un par de veces también. Está bien, pero ¿qué? Vamos a sancionar porque Melisa lo hizo dos, tres veces, y porque ahí lo hicieron uno, dos, tres veces, ¿se lo vamos a dejar pasar? No, tiene que ser igual de justo para ambos. O sea, si están avisando en ambos lados, pongan un punto, que hable el tribunal, que hable la producción, y a partir de ahora en adelante, si alguien vuelve a soplar, se le baja puntos. No, ya se dijo eso hace rato. No, a pie, eh, Mister G, la ronda anterior, la ronda anterior, la ronda anterior de fútbol. Patricio, un rato, ya, usted no me va a dejar mentir, Mister G, que durante toda la ronda, yo siempre estoy diciendo, tal, lo estoy viendo, están hablando, cuidado, están soplando, no una, varias veces. En otro momento de la competencia, Pirito nota que Patricio no tiene la banda de capitán, por lo que la producción anunció su suspensión. Hay más suizos en Suiza, que suizos en Suecia. Bien, muy bien, ahora, empieza Patricio ahora, y subimos un poquito el nivel. Y la velocidad también, por favor. A ver, bring it on. Acuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta, va y se acuesta. Repito. A ver, a ver, a ver. ¿Oigo? Ah, me están diciendo, me indica acá. Ah, el productor me pregunta que por qué Patricio tiene puesta la banda. No tiene puesta la banda, Mesa. Estaba mojada, se ensució. No, la tiró cuando se molestó. El productor general me estaba preguntando ahorita. Está en la tribuna. A ver, está en la tribuna, dice el señor Patricio Paro. Estaba mojada, ahí pidió una seca. Póntela, por favor, Patricio. Con todo el cariño, Mister, prefiero dársela a uno más a mis compañeros. Una seca. En verdad, siento que mi voz no tiene acá ningún peso. No hagas drama, Patricio. Es que no es drama, Piero. No hagas drama. No hagan el drama ustedes. Ay, Dios, ya. Yoanita, de verdad, no me lo voy a poner. No hagan drama ustedes, ya en la competencia y pudo. Patricio queda suspendido. Suspendido, Patricio, del programa. Muy bien. Por el momento, ya pocos días de la gran semifinal, los guerreros no tienen capitán. Ignacio Baladán espera a que comprendan la reacción del pato. Es que a veces uno tiene su momento en la competencia donde no hay que controlar sus impulsos. Creo que ahí es donde él se equivocó. Hugo García entendió a Patricio, pues hace mucho tiempo él, como los guerreros, vienen soportando muchas injusticias. Yo sé que de repente la reacción no es la adecuada, pero a la vez entiendo a Patricio, porque creo que yo estoy igual que él. Creo que ya hay un punto de que vas acumulando cosas que pasan en el programa, que obviamente ya llega un punto que hace que se regale el aso, ¿no? Creo que Patricio viene acumulando no solo una quita de puntos, sino varias veces, que nos quitan no solo 100 puntos, sino nos quitan 500, 300, 1000 puntos. Y el otro equipo no. O sea, nosotros por cualquier cosa nos buscan la sin razón para quitar dos puntos, porque saben que siempre estamos arriba. Y tampoco creo que es justo que el equipo se raje en el programa, se saque la mugre por el equipo. Y así es fácil, lo que nos costó tanto para alcanzar, nos lo quiten en un... o sea, ¿me entiendes, no? En un problema tan tonto, ¿no? Criado de Patricio para odio, falta de respeto a Joana San Miguel. Te faltó carácter ahí, Joana, me sorprendes. Realmente me sorprendes. Cambiemos de tema.